En su tallo se mecía una azucena orgullosa En su tallo se mecía y el capullo de una rosa No presumar, le decía que yo soy la dolorosa Le da la verfa alegría al agua que canta y ríe Le da la verfa alegría y con bellos querubines Florece la verfa mía entre rosa y jarmine Aunque río entre la gente llevo mis penas escondidas Aunque río entre la gente y es más grande mi agonía Porque sufriendo por verte vivo fingiendo alegría